Resurgimiento Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a los compañeros caídos Mata para hacerlo más rápido Avento Un soldado enemigo Avanzo Seguire por aquí Por aquí Arrasten Ogstras Los juegos ¡Suscríbete al canal! 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 Un enemigo desciende sobre la zona. Aquí hay un arma personalizada. Contacto visual de la zona. Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico. Dat descasa. Baja confirmada. Hemos localizado al resto. ¡Aquí hay un arma personalizada! ¡Cálmate! ¡Sobrevivirás! 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 ¡Sobrevisión! ¡Sobrevisión! Objetivo abatido. ¡Contacto visual con el enemigo! ¡Lo has ganado, pulso, gilipollas! ¡Ojo por si hay movimiento! ¡Calma, esfuerzo! ¡Ojo por si hay movimiento! ¡Me están disparando! ¡Ojo por si hay movimiento! ¡Enemigo! ¡Tiene línea de armamento del camino! ¡Vamos! ¡Tocame caso! ¡Vas a redesplegarte! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Baja confirmada Hemos localizado al resto Vuestro equipo entró en la zona segura Un compañero vuelve al combate Buen trabajo Ahí va una granada Me están aquí en el villano Contacto visual con enemigos Han lanzado SEMTEX Allá vamos Un compañero ha abandonado la zona Reduciremos la cuenta En nuestro despliegue Vuelve al combate Al fin contrato Vuelve al combate Vuelve al combate Necesito Al resto de operadores de ese pelotón Danse caza Algo UAV hostil en el sector La misión es eliminar a los objetivos de la recompensa Liquidación activa A precios de las situaciones de suministros reducidos Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Terminando Terminando Parte del equipo está fuera de la zona segura Reconocimiento aliado buscando. Movimiento enemigo. Me muevo aquí. Encerado el fuego. Liquidación continuidad. Ajustando precios. Bien hecho. Seguid el resto del pelotón en el mapa táctico. Dadle estas objetivas eliminadas. Buen trabajo. Fíjate a dónde disparas esa cosa. Quedan menos de 50 enemigos. Objetivo abatido. Marcamos al resto. Zona objetivo marcada. Vía libre. Entendido. Fénix 2-3 en posición. Ataque inminente. Impacto. Has fallado. Equipamiento táctico. Me muevo aquí. Vale. Aprovechad ahora. ¡Me están dando! El rato se acerca. El resurgimiento va a finalizar. Aprovechemos un soldado enemigo. Todos a la zona segura. ¡Seguro! Usad el mapa táctico para encontrar al resto. Compañeros, se redespliega. Bien hecho. ¡Firmada! ¡Hemos localizado al resto! ¡Ese ya no se mueve! ¡Pelotón! ¡Dadles caza! ¡Iré por aquí! ¡Armamento marcado! ¡Ataque de mortero aliado en marcha! Resurgimiento finalizado. No hay más segundas oportunidades. Un enemigo no puede ser de la zona. ¡Cuidado! ¡Ataque de mortero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!